hola estimados visitantes de quesadilla racing en este tuvimos un live stream donde lo que estábamos tratando de hacer era recuperar nuestro sr como ven nuestro sr se vio bastante batido y nos fuimos hasta 54 entonces lo que queremos hacer es tratar de recuperarlo y bueno volver a subir a los 99 que teníamos antes y tratando de no perder demasiado del dr también entonces quédese con nosotros comenzamos y pues estamos aquí en este quest de recuperar nuestro sr el primer intento es aquí en la carrera a en red bull aquí con los impresas que los integras que eran como vamos allí estamos en b entonces vamos a tratar de ver si podemos subir un poco llegar a a con pocas carreras y con pocos choques y bueno aquí empezamos tratando de no pegarle a nadie durante la primera vuelta aquí vemos que alguien se nos cierra ahí el español vamos a tratar de abrirnos un poco no forzar demasiado se va de frente afortunadamente costeado entonces no pasa demasiado y tiene un penalti eventualmente lo va a servir y eso nos va a dar un poco de respiro traemos por allí también a un italiano atrás muy cerca aquí en la en la tercera cuarta curva y aquí el freno es un poco lento entonces un poco tardío pegamos un poquito afortunadamente no tenemos penalti no son de las cosas que hay que cuidar que darle cierta distancia no demasiado porque si no empieza a perder demasiadas posiciones pero aquí lo importante no es no es ganar y eso es es conservar el sr y eso a veces es difícil entonces por ejemplo aquí nos atacan nos han atacado cuatro jugadores no entonces no muy no hemos sido demasiado defensivos precisamente tratado de no llegar a los penaltis entonces ellos han aprovechado a veces no muy decentemente no si se meten lugares donde no se debe pero eventualmente este tipo de jugadores hay en los lobbies ves o ses van a tener penaltis y vas a recuperar esos lugares a veces no siempre pero aquí lo importante es tener paciencia tratar de mantener la distancia entonces por ejemplo estar aware de lo que está pasando y se nos va a meter alguien por atrás el español se nos volvió a meter por allí este el alemán se va a querer meter por ahí por el inside entonces tenemos que tener ese ese awareness alguien nos pega por atrás estamos tratando de darle su distancia al otro darle su espacio bueno tenemos ahí una mejor salida pero el de atrás que nos pegó salió mejor pero bueno tiene un penalti no entonces ese penalti lo va a servir un poco más adelante vamos a adelantar aquí un poco entonces lo va a servir ahí más adelantito alguien se nos trata de meter ahí por el por dentro traemos ahí el slipstream la ráfaga de arrastre como le llaman algunos aquí hay que tratar de sacarle la vuelta a los ghost porque si no se puede desgostear en un momento le pegas y eso te va a causar un penalty aquí tenemos alguien por el inside entonces pero se va no frena el italiano y se va allá por las pisas también el otro italiano que está adelante trae algo raro con el con el delay como ven desaparece y aparece entonces también eso hay que tener cuidado porque de repente lo tienes adelante desaparece aparece le pegas y te meten un penalti entonces vamos a adelantar aquí un poquito seguimos atrás del italiano manteniendo la distancia tratando de acercarnos ahí aparece otra vez el alemán loco que nos venía que es el que tiene el penalti hace rato vuelve a tener otro penalti de dos segundos entonces aquí lo importante acuérdense no son las posiciones es el sr entonces cuesta mucho trabajo tener paciencia hay que tenerla en este momento estaba yo así como le voy a aventar el auto pero bueno tenía un penalti entonces hay que tomar eso en cuenta va a tener que servir el penalti entonces con suerte va a ser suficiente para que se quede atrás ahí anda ahí atrás como casi a dos segundos y bueno vamos a adelantar un poquito aquí el italiano tiene un penalti por comerse ahí la vuelta entonces nos va a permitir alcanzarlo ahí tenemos una mucho mejor salida que él o que ella entonces ahí estamos cerca de él lo vamos a rebasar se nos va a cerrar un poquito intentamos el otro lado se nos va a cerrar un poquito y aquí es donde hay que tener un poco de paciencia no dejarlo ir porque aquí él o ella está aventando el auto entonces lo que hay que hacer es tener paciencia dejar la posición cuesta trabajo el orgullo cuesta trabajo pero acuérdense el gol es el sr no el dr y no además darle una lección de empuje lo vuelves a empujar no entonces jugar limpio aunque yo no jueguen limpio aquí cometimos el error de irnos atrás del fantasma pensamos que a lo mejor la librábamos no la libramos afortunadamente no fue un penalti porque esto puede haber sido un penalti y aquí todo el esfuerzo que ya hemos hecho en toda la carrera por tratar de ganar esa posición que realmente no nos va a dar mucho no va a dar mucho tampoco porque aquí el cuarto lugar este o no sé qué lugar haya sido se sale y bueno pues ganamos esa posición al final de cuentas no entonces hubiera sido costoso el penalti allí porque nos hubiera bajado el sr todo el esfuerzo que hicimos durante la carrera que hubiéramos perdido no entonces hay que tomar esas cosas en cuenta aquí ya realmente ya no hay mucho nada más tratar de guardar la distancia y como vemos el auto este está haciendo cosas raras por el delay del juego si hubiéramos estado cerca a lo mejor le pegas porque no lo ves y el juego te hubiera dado un penalti no entonces es bueno a veces mantener la distancia y bueno aquí tenemos en quinto lugar no hubo penaltis no hubo penaltis vemos aquí que no hubo penaltis no tenemos ningún poquito puntito rojo lo cual nos indica que a lo mejor vamos a tener un sr op tenemos un clean race entonces el clean race nos va a dar definitivamente algunos puntos de sr y eso es lo que estábamos buscando no no estábamos buscando posiciones éramos rankeados el 11 quedamos en quinto creo que arrancamos en cuarto quinto entonces no estuvo tan mal no no ganamos posiciones pero tampoco perdimos demasiado y subimos cinco puntos de sr que era lo que nos importaba seguimos en b pero bueno al menos ya subimos un poco y bueno vamos con la segunda carrera aquí en kyoto driving park la número b no teníamos muchas esperanzas de estar pero todas queríamos hacerlas una carrera rápida entonces las posibilidades de tener incidentes son altas su circuito de bastante rápido entonces vamos a ver si lo podemos armar aquí y salir victoriosos y subir nuestro sr entonces ahí empezamos relativamente bien mayor percances y bueno vamos a adelantar un poquito más aquí vamos a ver que va a haber un auto que se nos trata de meter allí afortunadamente lo vemos y bueno le sacamos la vuelta pudimos hay tratar de luchar por la posición cerrarnos quizás un poco no sé hacer cualquier otra cosa pero recuerden el sr es lo importante vamos aquí en la primera en la chicana que otro el inglés es ahí se nos trata de meter parece que no tiene mucho control de su auto esos son los que hay que tener cuidado no porque esos son los que se van a meter se van a frenar antes late o muy antes ahí bueno afortunadamente el español se va y bueno recuperamos en nuestra posición ahí el piu yota delante y el honda no es un honda es un toyota adelantemos un poquito más otra vez en la chicana y mantenemos un poco de distancia que se mete otro el portugués allí que afortunadamente no le pegamos que nos baje el sr pero son de las cosas que hay que tener cuidado no siempre va a haber a alguien que se quiere oportunista que se va a meter en el peor lugar no va a ser muy considerado y eso te puede causar problemas no hay igual aquí el jaguar otra vez aquí nos falta proteger un poco eso sí pero pues hay que tener cuidado no tratar de recuperar la posición ahí como de lugar porque eso posiblemente te va a tratar de o vas a lo que va a pasar es que te vas a pegar y vas a perder ese r y bueno ser paciente aquí vemos los cuatro de adelante están luchando por posición entonces es muy posible que alguno de ellos se pegue y podamos recuperar la posición sin mayor problema a veces es no es cuestión de si se van a pegar o no sino de cuándo y si vamos a poder aprovechar la posición entonces aquí vemos el el jaguar y el honda perdón el toyota en el portugués y del español luchando ahí se van a ghost town y esto puede ser una oportunidad para 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 rebasarlos no y aprovechar y ganar una posición allí pero si no lo hacemos en el momento adecuado en un lugar adecuado nos pueden pegar o les podemos pegar no entonces ahí ya le cerramos la posición al portugués y aquí en este en esta curva va a tener una mal la entrada entonces nosotros le vamos a pegar no lo medimos bien pudimos haber salido ahí quizás abrirnos un poco más no lo medimos bien y bueno pues el sr down no fue un penalty pero fue sr down si tratando de seguir atrás de del portugués es un poco difícil porque tienes que mantener cierta distancia no puedes ir tan cerca porque no sabes qué es lo que va a pasar bueno aquí nos fue mal en la chicana y vamos a adelantar un poquito más algunos penalties posiblemente una vuelta más y a lo mejor los hubiéramos podido haber alcanzado quizás no tenemos en el lugar número 10 no tuvimos penalties pero tuvimos un sr down allí entonces con suerte no va a ser demasiado y vamos a subir nuestro sr y vamos a ver un poquito más regresadamente no hay nuestro sr y vemos una vez roja lo cual indica que bajó que tanto bajó esperamos que nos ha demasiado entonces vamos a ver y aquí nuestro sr bajo un punto de 59 58 nuestro driver point también bajó de 1900 a 1600 de esos realmente no nos importan demasiado pero bueno perdimos aquí puntos de sr y bueno antes de irnos con nuestra última carrera del día a ver qué pasó si subimos el sr o no un subscribe le recordamos también la campanita porque les recuerde que hay nuevos vídeos y si este vídeo les está gustando pues también les agradeceremos un like gracias subscribe y bueno vamos con nuestra última carrera de este vídeo la carrera número c en suzuka con estos autos de fórmula que super fórmula vamos arrancando sorpresivamente en octavo lugar esta carrera va a ser difícil porque el circuito es rápido y los autos son muy rápidos y estamos en con otros jugadores ves entonces esto va a estar mortal en retrospectiva posiblemente no fue la mejor idea meternos en esta carrera entonces vamos a arrancar y bueno vamos a ver qué es lo que va pasando y arrancamos ganamos un par de posiciones nos acercamos a la primera curva bueno ahí pasan varios estamos tratando de darles distancia a los jugadores de adelante pero bueno los de atrás no les importa y bueno pasan ahí hechos la mocha y hay unos accidentes a este carro que se sale se reincorpora le pegamos y por supuesto un penalti de un segundo no este hay todo mundo volando más penaltis una una locura y un caos total entonces los dos tres dos de los tres que tenemos adelante dos tres penaltis y seguro atrás va a haber alguno que va a tener penaltis también este de cuatro otro de uno como vemos ahí en el radar vimos en el radar digo teníamos otros atrás aquí lo vamos a ver que se van a acercar segurito en la vuelta alguien nos va a tratar de ganar la posición ahí vemos ahí uno alguien sale mal le pudimos tratar a ver de ganar allí nos pega le pega un penalti otro se está tratando de meter a como del lugar y pues va juntando penaltis dos segundos por lo pronto ahí de los cuatro que están adelante de nosotros creo que tres traen penaltis alguien se sale dos se salen vamos a servir nuestro penalti por allí los herimos en el mal lugar tratando de sacarle la vuelta al fantasma ese nos des fantasmea y el de atrás nos pega y por supuesto otro penalti que nos dan entonces estamos aquí coleccionando penaltis es la primera vuelta totalmente caos y por eso les digo que es fue creo que fue mala idea no entonces eso es de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando estás tratando de recuperar tu sr escoger las carreras carreras con autos más lentos en circuitos más anchos por ejemplo como red bull pues el red bull no nos fue tan mal porque era una carrera con autos relativamente lentos un circuito que es más o menos ancho suzuka digamos que es average pero en este caso es un circuito rápido y además con autos rápidos entonces no solamente nuestra habilidad para para evitar accidentes va a ser reducida y vamos a tener tendencias a chocar y que nos causen penaltis como aquí que un auto se incorpora le pegamos y nos causa el penalti no entonces no solamente nuestra habilidad sino la habilidad de los otros no entonces los van a reincorporar van a estar muy cerca de nosotros les vamos a pegar y eso nos va a ser más susceptibles a tener penaltis no entonces esta carrera ha sido realmente una nightmare muy posiblemente en este momento vamos a perder ese r una de las cosas que hay que tomar en cuenta es decir bueno aquí puedo decir a la goma este me voy a salir ya terminó la carrera esto te va a hacer perder de r pero sobre todo ese r también o ya lo perdiste sólo que puedes hacer es llevártela con calma ya pasó lo más difícil que es el principio de la carrera bueno aquí cometemos un error perdemos hay algunas posiciones pero la parte difícil que es donde todos los autos están juntos ya pasó entonces ahora lo que hay que tener es un poco de cuidado no seguir cometiendo penaltis entonces con suerte recuperamos algo de sr en este momento lo que hay que hacer es minimizar pérdidas no ya perdimos ya nos pegaron ya tenemos el sr down entonces lo que tratamos de hacer es terminar la carrera con el menor número de incidentes tratar de estar un poco alejados no perder demasiadas posiciones pero les digo las posiciones es lo de menos lo que hay que estar es adentro del circuito recuperar algunas posiciones por ejemplo que en este tipo cuando de cosas cuando alguien tiene bandera amarilla en este caso aquí nos pudo haber pegado y nos pudo haber marcado el penalti de nosotros en este caso fue fantasma no pasó nada pero hay que tener cuidado no entonces lo peor que se puede hacer uno es enojarse salirse y entonces pasa definitivamente vas a perder ese entonces lo que hay que hacer ahora es tratar de minimizar pérdidas vemos ahí que alguien se trata de meter y si lucha muy fuerte por la posición dejarlo pasar ahora lo que tratamos de hacer es pues tratar de recuperar un poco del sr y a lo mejor no perder demasiado si acaso terminar tablas no creo que vayamos a ganar mucho que es posible que lo que tengamos que hacer es minimizar lo que lo que lo que terminó y bueno y el resto de la carrera no tuvo demasiado minimizamos ahí los 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 encuentros y nuestro sr bajó ahí 1600 a 1500 y nuestro sr de 58 a 56 si recuerdan después de red bull teníamos 59 entonces perdimos tres en total después de tres carreras ganamos dos entonces aquí lo que hay que ir pensando es bueno cuáles son las carreras que te pueden ayudar cuáles no en el caso de si tuviéramos que repetir esto repetiríamos red bull y tanto como suzuka y kioto muy posiblemente no las haríamos de nuevo no entonces vamos a intentar recuperar nuestro sr con las carreras de la próxima semana que es es un rally definitivamente no nos metemos allí la otra es fuji fuji posiblemente nos 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 ayude y finalmente es monza que también es un circuito rápido con gt3 esa es difícil pero a lo mejor porque es una carrera larga podemos recuperar algo entonces vamos a ver cómo nos va con las otras carreras y si podemos recuperar nuestro sr entonces igual suscribe para que reciban el nuevo vídeo de cómo nos va con nuestro sr like al vídeo y bueno nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo